Hola chicas, bienvenidas, mi nombre es Estai, espero si todavía no me conoce, el día de hoy como pueden ver hice este maquillaje súper súper bonito, muy colorido, muy dramático chicas Sé chicas que han estado muy ausente aquí en mi canal, pero la verdad chicas, me estoy ahorita más dedicando a mis redes sociales que es Instagram y Facebook Pero más más donde subo más es en Instagram, quiero hacer muchos tutoriales súper rápidos allí, quiero subir porque sé que eso está mucho mucho en Instagram Quiero seguir con esa agenda chicas de hacer más tutoriales para Instagram, pero también estaba pensando si no estoy muy activa aquí en mi canal me gustaría también subirlos aquí Porque por qué no chicas, muchas de nosotras no tenemos redes sociales tampoco y muchas personas les gustaría ver lo mismo que subo en Instagram, les gustaría ver aquí en mi canal Los videos que van a ver ustedes que es poquito tiempo, solamente de un minuto, de segundos, es porque son hechos para Instagram Se me hace justo que las personas que no tengan Instagram puedan verlo aquí en mi canal, así que voy a estar subiéndolos aquí también chicas Chicas, si están muy interesadas en ver este mini clip de mi tutorial de maquillaje, las invito a que se queden y sigan viendo Gracias por ver este mini clip de maquillaje, las invito a ver este mini clip de maquillaje, las invito a ver este mini clip de mi canal Bueno chicas, como pueden ver este es el final resultado de este maquillaje, espero en verdad que les haya gustado mucho Sé chicas que este video está súper súper corto, pero en verdad no importa, lo único que me importa es subir un video para ustedes Pero les prometo que ya estaré más a... pero... pero sí... pero eso sí chicas, les prometo que no importa que sean los videos súper cortos Voy a estar subiendo aquí en YouTube, estos videos les recuerdo chicas, son solamente para Instagram Pero yo quiero ser justas chicas, yo quiero que ustedes lo vean aquí también Si les gustó este video, no se les olvide de dejarme un lindo like Yo les invito a que compartan este video en todas sus redes sociales para que este video sea visto por muchas personas Así que las invito a que se suscriban a mi canal también si todavía no lo ha hecho Y las invito a que vayan a mis redes sociales como Facebook e Instagram a seguirme Y dejarme sus lindos corazoncitos, comentarios, lo que ustedes quieran darme en mis fotos Solo les invito a que vayan a seguirme ahorita ya chicas Y sí chicas, ese es el resultado final de este maquillaje Espero en verdad que les haya gustado mucho igual que a mí Así que muchas gracias por este video Nos vemos en las próximas bellas Adiós